Música 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 No te quiero No, 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 no Un segundo, uno ¡Vamos! Es la última noche aquí en el Novia Vamos a hablar de cosas íntimas con las mujeres ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguna vez has hecho maldades telefónicas? Sí, he hecho maldades telefónicas, seguro que sí ¿Cuántas veces has hecho maldades telefónicas con la mano arriba? Apaga la luz de producción ¿Estás listo? ¡Súbalo arriba! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Suéltame por el teléfono! ¡Síntate por el teléfono! ¡Síntate por el teléfono! ¡Susos ¡Ya, una llave, una grande! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! Y yo lo digo a mi mamá Vamos a orarte Ay, yo lo digo como que te quiero ver Con la máquina de tu cuerpo a tener Tu madre y tu madre te quedé conmigo Te ando por el teléfono A tu mujer que te quiero ver Te ando por el teléfono 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 ¡Aquí arriba! ¡Con nosotros! Hace mucho tiempo aunque te quiero ver Te ando por el teléfono La maquita de tu cuerpo a tener ¡No sé que te hallaré! ¡Hace mucho tiempo aunque te quiero ver! ¡Suscríbete al canal! Se siente bien, ¿entendés? Cuando en el no siento hay más mujeres que hombres se sienten bien. Nosotros día a día nos amanecemos en el estudio trabajando en música para todas las mujeres hermosas que están aquí esta noche. Le voy a confesar a todas las mujeres. A nosotros los hombres nos encanta ver a tantas mujeres hermosas juntas de diferentes nacionalidades. Entonces, nosotros no vinimos aquí a ley solos. Decidimos traer a varios amigos. Hay varias sorpresas, pero hombres, estas sorpresas son solo para mujeres. Reciban con un fuerte aplauso a uno de los vaqueros, ¡Dobla U White Records! Vino Estuario ¡ Oh, 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 oh!